Tu figura, tu sensualidad Hacen que te quieras saborear Un espejismo convertido en realidad Dime, baby, si yo soy el que te hace feliz Dime si quieres estar conmigo y ver el sol salir Cuando estamos a solas y nos comemos tú y yo Besarnos lentamente y luego pasar a la acción Dime, baby, cuánto quieres que estemos los dos Cuánto te gusta estar conmigo y hacer el amor Que nadie te complace como lo hago yo Llenarte de caricias y entrar en tu corazón, bebé En tu corazón, bebé La luna y las estrellas yo te bajaré Si pides que me quede yo me quedaré Para volver a hacerlo así como ayer Ella se prende, se pone caliente, se empieza a perder Me la llevo a la luna como ella, ninguna ella sabe quién es Sedúceme, ven, lúcete, disfruta lo que te daré Estoy dispuesto a perderme esta noche en tu besos, en toda tu piel Dime, baby, si yo soy el que te hace feliz Dime si quieres estar conmigo y ver el sol salir Cuando estamos a solas y nos comemos tú y yo Besarnos lentamente y luego pasar a la acción Dime, baby, cuánto quieres que estemos los dos Cuando te guste estar conmigo y hacer el amor Que nadie te complace como lo hago yo Llenarte de caricias y entrar en tu corazón, bebé Aquí tiene otra parte, le gusta encerrarse pa' hacer lo que pase Pasárnosla bien, es lo que ella siente cuando erizo su piel Y lo hacemos en la cama, en el carro o en la habitación del hotel Solo pide bebé, pide bebé Baby, quiero comer, quiero caricia tu piel Quiero comerte completa de noche al amanecer Quiero pasarla contigo, ver contigo el infinito Desde lunes a domingo en la natura es mi delillo Que cuando estamos solitos, si te veo no me resisto A ti soy adicto, bebé Tú no lo puedes dejar, que tanto solo te dejas llevar Arrancarte la ropa, besarte la boca, contigo la pasa brutal Yo sé que te gusta a ti, dime si quieres venir Qué rico se siente, nena, estar cerca de ti Dime, baby, si yo soy el que te hace feliz Dime si quieres estar conmigo y ver el sol salir Cuando estamos de solas y nos comemos tú y yo Besamos lentamente y luego pasar al acto Dime, baby, cuánto quieres que estemos los dos Cuánto te gusta estar conmigo y hacer el amor Que nadie te complace como lo hago yo Llenarte de caricias y entrar en tu corazón, bebé Y es el pensar, mami Mh, baby, yeah Mh, baby, yeah Mh, baby, yeah Mh, baby, yeah